Hola, mi nombre es Sheila Cristel Luis Reyes, soy de la región Cañada, del Plan de Guadalupe. Curso el tercer grado en la Escuela Telesecundaria Plan de Guadalupe, con clave 20 de TV-0957B. Es un honor para mí, en este día, hablar acerca de las reformas que actualmente se están aplicando. La reforma agraria, la reforma hacendaria, pero una de las más importantes para mí, la reforma educativa. ¿Por qué? Porque en la actualidad vemos personas que de verdad tenemos ese sueño y ese anhelo de salir adelante. Porque el día en que tengamos hijos, nosotros estamos pasando por situaciones de las que de verdad es horrible. Mi padre murió cuando yo tenía dos años de edad. De verdad que fue algo traumante. Pero gracias a Dios, me dio una madre que ha luchado y ha triunfado por mi educación. Se ha partido el lomo, no viste, no calza. ¿Por qué? Por darnos estudios a nosotros. Porque cuando nos hace falta algo, ella simplemente corre. No le importa si tiene o no dinero. Ella busca la manera de sacarnos adelante. Somos dos. La más grande está estudiando para enfermería. Para ella es un orgullo. Sin embargo, ahora yo no estoy de acuerdo con las nuevas reformas que está aplicando Peña y Vierta. ¿Por qué? Porque ¿dónde van a quedar todos los esfuerzos que hemos hecho? ¿A la basura? No tiene caso estudiar, entonces ¿para qué estudiamos? Los intereses para nosotros como jóvenes actualmente son el novio, la novia, estar civilizados, tener tecnología, tener internet, tener celular, tener computadora, tener tablets. En fin, cualquier aparato moderno que para nosotros satisface todas nuestras necesidades. Sin embargo, eso es lo único. ¿Quién se preocupa por leer un libro? Nadie, jóvenes. Padres de familia. De verdad que debemos despertar de ese sueño en el que vivimos. De ese mundo fantasioso en el que nosotros creemos que es verdad. Despertemos. Esto va en serio. El gobierno ha sido tan inteligente que ha aplicado de distractores. ¿Para qué? Para desviar nuestra atención de lo que realmente está sucediendo en esta actualidad. Por ejemplo, uno de los distractores, me voy con tres, no voy a mencionar muchos. El Zika. La legalización de la marihuana como medicamento. La legalización de los matrimonios gays o de los matrimonios de las lesbianas. ¿Qué está pasando realmente? Peña Nieto de verdad debería ponerse a pensar en la realidad y dejar de estar haciendo tonterías. Porque realmente lo único que Peña Nieto está haciendo es distraernos. ¿Qué pasó con Gabinocue? Traicionó al magisterio. El magisterio puso todo en sus manos. Sin embargo, de la noche a la mañana avisan que él está aliado con el gobierno. Que actualmente vamos a pagar una inscripción para poder inscribirnos. Cuando anteriormente se luchó porque la educación fuera laica y gratis. ¿Dónde están todos esos años de lucha? Y si ahora va a haber una segunda revolución, pues que la hay. ¿Para qué? Para que, a ver si es cierto que el gobierno se va a resistir a de lo que realmente está sucediendo con nosotros. Al menos por mi parte, mi familia está de acuerdo con el magisterio. Nos estamos apoyando. ¿Por qué? Porque queremos que esa educación siga siendo laica y gratuita. Y que no se adueñen de lo que es de nosotros. De lo que muchas personas pelearon para que fuera de nosotros. Y que ahora simplemente porque llega al poder gracias al pueblo Peña Nieto, nos quiere quitar todos nuestros beneficios. A mí cuando me pidieron que grabara este video, en serio sentí un miedo profundo. ¿Por qué? Porque actualmente la libre expresión está prohibida. También lo prohibieron. La libre expresión ya no es algo con lo cual tú puedas mejorar tu educación. Simplemente te van a matar. Así de sencillo. Hablas y te mueres. La ley va a la aplicada actualmente. Pueden entrar a tu casa a registrarte. Sin importarles si tienes familia, si tienes niños pequeños en casa. Simplemente van a entrar a registrarte y lo que encuentren. Si quieren apoderarse de tus propiedades, pues lo van a hacer sencillo. ¿Qué está pasando de verdad? Esto, esto es algo que Peña Nieto ha inculcado. Y ahora, este 5 de junio nos quiere traer Alejandro Murat. Sí, tal vez es una persona que a muchos les parecerá guapo. Pero, sin embargo, eso no es lo único. Vamos a tratar de llevar a una persona que de verdad esté preocupada por su pueblo. ¿Qué hacen los políticos? Vienen, proponen, nos dicen, con tal de que les demos el voto. Y cuando de verdad están en el poder, se olvidan de nosotros. Eso es una injusticia para todos. De verdad que no se vale que el gobierno simplemente juegue con las necesidades que realmente tenemos como pueblo. No se vale que ahora tengamos que pagar medicamentos aún más caros para estar bien. A ver, esto va a ser una cadena simplemente. No tenemos estudios, no tenemos carrera, no tenemos dinero, no tenemos comida, no tenemos salud. Entonces, ¿realmente qué va a suceder con nosotros? Yo tengo una familia, yo provengo de una familia que pues, como ya dije anteriormente, mi madre se ha partido el lomo para darnos todo a mano llena. Y yo, quiero premiar a mi mamá por todo ese esfuerzo que ha hecho, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Voy a estudiar? Sí, de acuerdo, lo voy a hacer. Pero ¿cómo? ¿Con qué dinero? Si no tenemos dinero para pagar libros, si no tenemos dinero para comer, si no tenemos dinero para salud. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a suceder con nosotros? De verdad, despertemos, despertemos, y esto va en serio, no es un juego. Educación de calidad, simplemente beneficios, recorte personal para unos cuantos. Alejandro, mirad, una persona que ni siquiera es de Oaxaca, una persona que cuando mi papá fue gobernador nos llevó a la ruina, y supuestamente Oaxaca es uno de los estados más pobres, entre comillas. ¿Por qué? Porque realmente Oaxaca tiene cosas, nuestro estado tiene cosas que realmente otros no lo tienen. ¿Qué va a pasar en algún futuro? ¿Van a ir y van a quitarnos los sombreros de palo? ¿Actualmente? ¿Qué pasa con nosotros los jóvenes? ¿Queremos vestir una brasa moderna? ¿Queremos tener algún pasadorcito, zapatos buenos? No, sin embargo no sabemos y no nos damos cuenta que lo mejor que podemos tener lo estamos desaprovechando y que están viniendo personas de países extranjeros a llevarse todas nuestras riquezas. El petróleo ya no es de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, no contamos con la maquinaria suficiente para procesarlo. El petróleo es de, supuestamente del gobierno. Y cuando realmente tenemos riquezas, las aprovechamos. Están viniendo otras personas que en verdad lo están aprovechando y le están sacando muchísimo beneficio. Por ejemplo, hace algunos días me pusieron un ejemplo, ¿no? Nosotros vendemos los limones. ¿Cuánto nos puede costar una tara? 500 pesos. ¿En cuánto nos los regresan? Las industrias. Nos los regresan y nos los venden aún más caro. Cuando nosotros tuvimos que sudar para ganarnos ese dinero. Pues... Creo que es todo de lo que voy a hablar. Hay muchas cosas que aún no están quedando en punto. El caso de la dexinapa. Personas que simplemente salieron para... Jóvenes que salieron a buscar necesidades que su escuela tenía. ¿Qué pasó? De la noche a la mañana los desaparecen. Y de verdad es un miedo saber que la libertad de expresión está prohibida ahora. Prácticamente la están prohibiendo. De verdad apoyemos al magisterio porque lo que ellos están haciendo es luchando por la educación laica y gratuita. Simplemente. No están... Ahorita ellos no están luchando por un sueldo de salario ni nada por el estilo. Simplemente están luchando por lo que realmente importa en esta actualidad. Y como los maestros muchas veces lo han dicho, ellos prefieren perder dos, tres quincenas que perder todo su trabajo. Y no poder mantener a una familia que de verdad lo necesita. Gracias.